Visita a sectores rurales. La unidad de gestión de riesgos cuenta con monitoreo, que es una parte técnica, quien va a ir a cada parroquia para dialogar con los presidentes y hacer una inspección conjunta, con también una funcionaria del MAGAP, que es la ingeniera Sofía Segura, quienes van a ir a los sectores que van a ser posiblemente afectados en lo que es sector ganadero y agrícola. Las áreas más vulnerables. Por lo general, los pobladores saben cada invierno cuáles son los sectores más afectados, por eso es importante ir a los lugares y dialogar con las personas y realmente sacar una lista de lugares que pueden ser afectados. Inversión del gobierno. El gobierno a través de Senagua van a invertir 8 millones en lo que es dragado de diferentes ríos del cantón. Están todavía en ese proceso. La señorita gobernadora, seguramente cuando ya estén adjudicadas las empresas que realizarán el trabajo, nos dará esa noticia. Capacitación a periodistas. Sí, se va a realizar una capacitación la próxima semana. Estamos trabajando en la agenda para que ustedes, como medio de comunicación, siempre impartan ciertos temas a la gente semanalmente, para que sepan que esto no es un tema, qué sé yo, de moda, ¿no? Porque viene el fenómeno de niños, solo hablábamos, sino que sea algo que esté constantemente, que sea ya algo de cultura, la cultura de gestión de riesgos, que no sea algo para asustar a las personas, sino para educarnos y saber qué hacer en este tipo de eventos. La invitación al taller. Por favor, que se comuniquen o se acerquen a la unidad de gestión de riesgos para tomarles los datos, para hacer esta planificación de capacitación a ustedes, que son realmente quienes están más en contacto con la comunidad y son un medio de comunicación masivo.